Vemos aquí un kit para corta de energía de larga duración con recuperación rápida para uso diario. Está compuesto por un panel solar autorregulable de 40 watts pico. Esto permite ser conectado directamente a la batería sin la necesidad de regulador. Su soporte es pivotante con sus accesorios para montar sobre caño de 2 pulgadas. Con todos los tornillos y tuercas y arandelas de fijación. Batería de 12 volt de 33 amperes de larga vida útil. De una vida útil según fabricantes de entre 8 a 10 años. Un inversor de batería que nos permite transformar la energía acumulada en la batería de 12 volt a 220 volt. Ya incluye su juego de cable. Un jugador de cable para conectar en el encendedor del vehículo en caso de requerirlo de usar en forma portable. Y un terminal para conectar con cocodrilos directamente sobre batería. A su vez este kit lleva dos unidades de regalo. Una luz de noche y luz de emergencia y una linterna con pilas LED. Ambos productos forman el kit de energía para corte de luz. La ventaja que tiene este kit es que usted podrá usar a la noche todos los recursos de la energía acumulada en la batería para iluminación. Y otros recursos como recarga de celular, notebook que usted desee. Y al otro día el panel solar se encargará de recuperar totalmente con el siguiente día de sol la batería. Para poder disponer de los recursos nuevamente cada día. El inversor de corriente solo necesita conectarlo. Le habilita luz verde. En ese momento ya tiene luz, ya tiene corriente estabilizada. Y puede conectar cualquier dispositivo de hasta 300 W de potencia. Para apagarlo solo apaga y ya está cortado. Puede utilizar consumos directamente de batería de 12 V o si no directamente 220 V como un recarga de celular, notebook, veladores, un circuito de iluminación. De hasta 300 W de potencia. Y el panel solar se encargará al otro día de recuperarle la batería en forma directa. Kit corte de luz. Recuperación rápida. Puede ver este y otro tipo de productos en nuestra página web www.solariolica.com.ar Buenas tardes. Gracias por ver el video.